El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para eliminar las llamadas novatadas, esto al interior de las instituciones militares, y dar ya de baja a los estudiantes por consumir drogas y tener relaciones sexuales en las instalaciones. Estas novatadas provocaron la muerte de siete jóvenes, quienes además fueron obligados en ese momento a meterse al mar, pese a la alerta por fuerte oleaje, esto el 20 de febrero. El presidente López Obrador emitió un decreto que prohíbe las novatadas, hizo modificaciones al reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con el nuevo reglamento, incurrieran acciones que denigran la dignidad militar o se atenta contra la integridad de un alumno, será causa de baja del sistema educativo militar y del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Otras causales con la misma sanción se aplicará para quien exija dádivas o cooperaciones aprovechándose de su antigüedad, jerarquía o cargo, también para quien realice maltrato físico, verbal o psicológico a los estudiantes, así como aquellas acciones que pongan en riesgo su integridad física o salud, tener relaciones sexuales consensuadas dentro de la institución educativa, o en donde se le haya designado su alojamiento, dar positivo al consumo de narcóticos en el examen toxicológico, o negarse a proporcionar muestras sanguíneas o de orina, para descartar el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, entre otros. El documento completo ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las sanciones se encuentran vigentes. El reforzamiento a este reglamento de parte del Ejecutivo Federal se derivó a consecuencia de la muerte de siete cadetes, quienes durante un adiestramiento militar no lograron llegar con vida a la orilla del mar en Playa Corona, en Ensenada, Baja California. De acuerdo con informes militares, la actividad no era parte del adiestramiento, por lo que se consideró una novatada. Con los cambios se pretende erradicar estas malas prácticas y sobre todo salvaguardar la integridad de los cadetes en la institución y evitar agresiones y más muertes. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, pues así las cosas y afortunadamente ya se eliminaron estas prácticas.